¡Suscríbete al canal! 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 El día que usted nació Nacieron todas las flores Y en la pila del motivo Cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantece de mañana En aquella maldición Y a la luz del día nos dio El día de enamorado Pero de esa hora me ha ido Todo me dice en el negro Hoy quiero ver con suerte Porque si me salto un gallo No me voy a dar un amor ¡Venga! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios te borracho! ¡Que me siga la tambor! ¡Que me toque el gel! ¡Que me siga la tambor! ¡Que me siga la tambor! ¡Ay, mamá, por Dios! Soy un amigo de la Sinaloa, un tercero en cuerdas solas Me gustará que en el solar, las que no llegan marido Al más alto prometido, cuando resulte panzona Ay mamá por Dios, por Dios que borracho Vengo, que me siga la tambor, que me toquen el chelete Después se le dio un perdido, por último el dorito Más que ven, como me repito Ay mamá por Dios, seguimos conmigo, por ahí avanzando Seguimos adelante, avanzando Vámonos con vosotros, despítanos con vosotros Por aquí, por favor, polvorete, polvorete, polvorete A la vez, con vosotros, despítanos con vosotros, despítanos con vosotros Echa su polvarete, racata con chichiré, se sacude Quien pudiera prender la dicha que tiene el gallo, racata con chichiré, se sacude Echa su polvarete, 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 racata con chichiré, se sacude